... ...esta noche arranca la edición número 25 de Pirineo Sur... ...sobre este escenario flotante de Lanuza... ...actuará Toumanidia Baté... ...un senegalés... ...será un concierto donde estará acompañado por los hermanos Carmona... ...que hoy además han sido protagonistas... ...y lo han sido porque esta mañana han recibido... ...uno de los premios de ese festival intercultural... ...esta noche vuelven a Lanuza... ...y los que acudieron el primer año de Pirineo Sur... ...podrán rememorar la música y la guitarra de la familia Carmona. Hoy reciben el premio Pirineo Sur a la diversidad cultural... ...pero fue en 1992 cuando inauguraron el festival Comoquetama. Es un frío que nos costó tocar... ...pero la verdad que no pensábamos que ese festival... ...que estábamos abriendo en ese momento... ...llegara a ser tan importante la cultura española... ...internacional. Han sido referentes del flamenco... ...y esta noche vuelven al escenario de Lanuza... ...con la guitarra como principal elemento. Un resumen de los dos chungái que hicimos... ...lo que pasa que bueno, que la experiencia, los años que pasan... ...hace que uno, pues su toque cambie, ¿no? Entonces yo creo que ahora estamos con más tranquilidad... ...con otro pozo. Así comenzará una nueva edición del Festival Internacional de las Culturas... ...que celebra sus bodas de plata. Desde la diversificación cultural y desde la integración... ...tenemos que trabajar. Nuestra idea como festival, seguir apostando... ...y poder cumplir dentro de 25 años. Por delante, dos semanas de intensa actividad en el Valle de Tena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!